La delegada regional del gobierno federal en el municipio, Juanita Alonso Marrufo, informó que ellos no tienen nada que ver en la repartición de las despensas. La responsabilidad la tienen por el gobierno del estado y el municipio. Agregó que se adelantaron en la entrega de becas, apoyos del adulto mayor, personas discapacitadas, el de niños y niñas de madres trabajadoras y jefas de familia. Como tú bien dices, además de las despensas que ha enviado el gobierno federal, también se continúan con los programas que ya estaban estipulados anteriormente. Y bueno, para apoyar efectivamente la economía de las familias, se han incluso adelantado meses o bimestres de pago. Y es así como ya hemos realizado el pago a los adultos mayores, no solamente del bimestre que corresponde a marzo-abril, sino también mayo-junio. Lo mismo sucedió con las personas con discapacidad. A mediados de marzo se inició también con la entrega de las becas Benito Juárez a todos los estudiantes de nivel medio superior. Se han entregado también las de nivel básico. Bueno, todos los programas continúan. De hecho, estamos en proceso de entrega también de apoyos a programas de niños y niñas, hijos de madres trabajadoras. Y también el programa de apoyo a jefas de familia. Y bueno, no hemos dejado de trabajar, de entregarles a todos aquellos que lo necesitan, el apoyo, porque entendemos que en estos momentos es cuando más se necesitan. Así es, se les van a entregar ya sus tarjetas y ya en posteriores entregas van a ser directamente. Todos los programas, al final de cuentas, la intención es que el depósito sea directo a la tarjeta que tengan los beneficiarios. Han habido algunos problemas, principalmente con datos personales como la CUS o cualquier problema en los nombres de los beneficiarios. Y ese ha sido el motivo por el que se les ha estado entregando el efectivo. Pero todos los programas, la intención es que al final todos puedan recibir sus apoyos directamente con depósitos de la Tesorería de la Federación. Un padrón de aproximadamente 300 madres de familia que ya estaban inscritas en el programa anteriormente. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.